Si no te gusta cocinar, prepárate este budín de pan. Receta súper fácil, nada complicada y te va a encantar. Un póster de rendidor para toda la familia y lo haces en 40 minutos. Vigila en una flanera de 22 centímetros, pones media taza de azúcar y llevas al fuego hasta hacer un caramelo. Cubrís todo el molde con este caramelo y dejas enfriar. Mientras, vas a necesitar 300 gramos de pan duro como el corazón de tu ex. 700 centímetros cúbicos de jugo de vaca. Leche, misiela. 6 huevos, media taza de azúcar y un poquito de esencia de vainilla. Mixías un poco. Opcional, nueces y pasas de uvas. 50 gramos de cada una ralladura de limón. Vamos a cocinar a baño María, así que ponemos agua, la budinera y ponemos la preparación en la budinera. Tapamos y llevamos a fuego mínimo 40 minutos. Mientras se cocina, sé que me vas a preguntar dónde conseguir esta ollita para hacer flanes y budines. Es de la marca MTA, mira, si te fijás en el fondo de la caja, te trae una receta. La verdad que esta ollita es súper práctica, trae 5 capas de antiadherente superflom. Ideal para este tipo de preparaciones que se cocinan a baño de María. Lo que me gusta es que la budinera de 22 centímetros también podés usarla para hacer budines en el horno. Y la cacerola para otro tipo de preparaciones. Para cocinar a baño María solo basta con poner una taza de agua. Si haces un flan o un budín de pan, solo se cocina en 40 minutos. La tapa de vidrio templado tiene salida de vapor, así que no hace falta cubrir el flan o el budín de pan porque no se te va a llenar de agua. Pasaron exactamente 40 minutos, insertás un cuchillo y sale seco. Significa que el budín ya está listo. Dejás que baje un poquito la temperatura y desmoldás en caliente. Si te gustó esta cacerola flanera la conseguís en la tienda de mis amigos de Para Tu Casa, hacen envíos a todo el país.